Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí Estoy enamorado Parece que todos los poemas se hicieron para mí Estoy enamorado Parece que todas las personas leyeran en mi piel Estoy enamorado Mis penas un torrente son Un coltán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy enamorado De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy ilusionado De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy apasionado Mis penas un torrente son Un coltán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor Por amor Parece que todas las personas leyeran en mi piel Que estoy enamorado Mis penas un torrente son Un coltán es mi corazón Un coltán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy enamorado De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy ilusionado De color de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy apasionado Mis penas un torrente son Mis penas un torrente son Un coltán es mi corazón A punto de estallar está mi alma Por amor, por amor Música Gracias por ver el video.